Especialmente el juez de partidas Esperando el juez, se dio la partida Ligero retraso para Wild Boss, queda último pero cerca Ahora tiene problemas magnéticos y ahora magnéticos es el que queda en el último Por la parte interior, Fitzgerald, el número uno Viene ahora avanzando fuerte por la parte exterior El caballo manchado, Seti se coloca en el segundo Avance escarchado por la parte de afuera para el tercero Mr. Kako no corre en el cuarto Wild Boss corre en el quinto, recuperándose algo Luego está quedándose Camel Egein, el penúltimo lugar Y el último es para el caballo magnético Adelante Fitzgerald, manchado Zeta Se coloca un cuerpo en el segundo y escarchado Dos cuerpos corren el tercero Mr. Kako no avanza por dentro Igual Boss ha mejorado bastante Está corriendo en el quinto, buscando el cuarto Domina Fitzgerald, Fitzgerald en la delantera Insistiendo manchado Zeta y escarchado por la parte exterior Cuando se aproximan ya a la última curva Van a entrar a la recta final Está adelante el caballo Fitzgerald Fitzgerald en la delantera, dominándoles la prueba Ahora Mr. Kako no escarra en el segundo puesto Escarchado tiene problemas Ahora el caballo manchado Zeta Dominándoles la carrera Fitzgerald Viene atacando a Mr. Kako no por la parte de afuera Escarchado por dentro para el tercero Domina Fitzgerald pero Mr. Kako no corre mucho Por la parte exterior Mr. Kako no en medio cuerpo del puntero Y viene atropellando fortísimamente Camel Egein Está pasando Mr. Kako no a dominar Y le ganó Mr. Kako no En el segundo Camel Egein En rayada en el tercero Llega el caballo Fitzgerald Luego el ejemplar Escarchado Posteriormente manchado Zeta En el penúltimo lugar Wild Boss Y el último para el ejemplar Magnético Ha ganado Mr. Kako no Y el avance de Camel Egein 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 Gracias.